¡Échelo a rogar! ¡Échelo a rogar! ¡Disparo usted o disparo yo! ¡El aplauso! ¡Ábrete ahora! Oye, cada día me sale mejor esto. ¡Que huele! ¡Aló! ¿Don Medio Proyberger? Sí, con él. Con Medio Proyberger. ¿Es posible que presente a Edo Carove? ¿Cómo? ¿Que presente a Edo Carove? ¿Respuesta definitiva? ¿Nadie quiere hacerlo, Don Medio? Bueno, si no hay nadie más que lo haga, yo lo puedo hacer. No hay problema. Gracias, Don Medio. Ok. Bye. ¿Y quién es Edo Carove? ¡Buenas noches, Patagual! ¡Buenas noches, señoras y señores! Gracias, Julián, Karen, por dejar esta presentación en tan buenas manos. Bueno. Estoy enojado porque me toca presentar al más despreciable de todos. Edo Carove me obligó a presentarlo. Edo Carove me obligó a presentarlo. Yo no tenía ganas de presentar a nadie. Que agradezca a este weón que no le puedo hacer un pato de año. Pero bueno, ya que estoy aquí, lo voy a presentar igual. Él comenzó en un programa de talento de humor llamado Coliseo Romano. Llegó hasta la final y no ganó. Luego fue nominado Mago del Año por sus compañeros. Y tampoco ganó. Cuando ya pensó que nada resultaría, fue nominado al Copibu de Oro. Nada podía pasar mal. Las luces, el aplauso, el apoyo de la gente. Y tampoco ganó este weón. Oye, el único lugar donde termina primero es la cama. Ni José Miguel Viñuela se ríe con él. Pero no se equivoquen. No es que yo no reconozca el talento de Edo Carove. Lo que pasa es que no tiene. Y si tuviera, tampoco yo soy muy bueno para andar reconociendo a weones. Señoras y señores, quiero dejar en este escenario a un artista que no necesita presentación. Lo que necesita es trabajo. Con ustedes, Edo Carove. ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 No sé pronunciar a esa güeya yo. Puta, pero... Puta, pero me humilló frente a toda esta gente, güey. Pero, señor, si usted es el polca débil de los magos, usted no le ha ganado a nadie. Oh, qué joder. Puta, que es pesado este güey. ¿Y por qué estáis imitando a Don Francisco? Sácate esa nariz, güey. Es Oscarito, no es Don Francisco, por si no se habían dado cuenta. ¿Crees que la gente no te iba a reconocer, güey? Se me pasó por la cabeza, güey. Bueno, después... Después de esto están a imitar a los deletón, güey, en el día del... Jamás, jamás, nunca. No, si vos tenís las puertas abiertas, seguro, güey. Haciendo méritos para nunca ir. Puta, güey, pero ¿te gusta humillar a la gente en el escenario? No, para nada. ¿Te aprovechas de tu condición, güey? No, mentira, eso es mentira. Un día Dios te va a castigar, güey. Si otra vez, güey. Puta, pero no. Pero la verdad es que no me puedo enojar con Oscarito, porque si o no, que el güey es como tierno. Es como lindo el güey, ¿no? ¿Quién vio la película, Ted? Ya. Es... Es tierno el güey, es como la abuelita de Masterchef bañada en chocolate, güey. Un hombre que ha cumplido todos sus sueños, todos sus sueños. Excepto uno. ¿Saben ustedes cuál es el sueño, Oscarito? A ver... Tomarse una selfie, porque Juan, si es evidente, si no... No lo tenemos. ¿Tenía el celular ahí? Bien. Te voy a demostrar que sí me puedo sacar una selfie. ¿En serio? No, no tengo el celular. ¿Alguien que preste un celular rápido? Un celular, por favor. Vamos acá. Pero con minutos, por favor. Ya. Ahí está. Aprovechemos toda la gente. Ven. Ven por acá. Vale. Ya. A la una, a la dos, y a la... Tres. Buenísimo. A ver cómo salió. Una mierda foto, pues, güey. Puta, te moviste, pues, güey. No. Devuelve eso. Bueno, estoy muy contento de estar actuando con Oscarito en este festival, porque en otro lado lo han discriminado. Sí. De hecho, en el último, en otro festival, no lo dejaron actuar. Lo discriminaron por ser moreno. La güey extraña. Oye, te estáis riendo un discapacitado, ah. Cuidado. No, señor. No. Yo no estoy riendo un discapacitado. Ah, ¿no? No. No estoy riendo de alguien que no tiene brazos. Ah, no. No es diferente la cuestión. Es muy distinto, amigo, porque usted no tiene brazos, pero se para en un escenario hacer reír a toda esta gente. Ay. Es una persona que imita... No tiene brazos, amigo, pero se para en este escenario e imita como ninguno. Bueno, Kramer es mejor que tú, güey, pero... Pero de tu especie, de la comarca, eres el mejor. Y eso, amigo, no es ser discapacitado. Eso es ser un artista. Óscar Álvarez, In The House. Que bonitas palabras, amigo. Lo aplaudiría, pero tengo el micrófono en las manos. Eh... Ya, amigo. Lo dejo con su público. Hágalo bien, por favor, amigo. No quiero volver a ese semáforo a pedir plata. No se preocupa, güey. No se preocupa, güey. Chau, amigo. Vuelve a tu pokebola, güey. No, no. A mí. Buenas noches, ¿cómo están? ¡Bien! Puta, he visto orgías de evangélicos con más power, güey. Mi mamá es profesora, güey, y va con más entusiasmo a cobrar su sueldo. Vamos de nuevo. Buenas noches, ¿cómo están? ¡Bien! Así de a gusto partir, güey, con... Puta, con esa energía como si tuvieran un supositorio de Red Bull, güey, metido. Así. Porque así ustedes me traspasan esa energía y yo me siento, güey, pero como el Pastor Soto en una olla de cocaína, güey, me vuelvo loco. No se imaginan los nervios que tengo por estar acá. No estaba tan nervioso desde que mi mujer dio a Luz. Espero que Luz nos pueda perdonar cuando crezca. Mi mamá... Mi mamá siempre me dijo... No aplaudan tanto, si no, no voy a alcanzar a hacer la rutina, güey. Ríense nomás. Mi mamá siempre me dijo que cuando llegara a un lugar donde nadie me conociera tenía que presentarme, así que bueno. Mi nombre es Cedo Caroe. Soy mago, comediante. Vengo de la ciudad de Temuco. ¿Dónde está la gente de Temuco? ¡Eh! ¡Una mierda ciudad, por eso me fui! ¡No, no! ¡No, no, no, no! Es un chiste que hago con la gente de mi tierra. Estoy orgulloso de Temuco, me considero un temuquense de corazón. ¿Cómo olvidás la ciudad? Que me vio crecer como artista. Y bueno, tengo... Soy temuquense de corazón, por eso en esta zona no soy muy conocido. Pero en Temuco... Tampoco, la verdad, no me... Pero tuve una infancia bastante bonita en el sur. Me acuerdo para una navidad en Temuco que mis papás me regalaron el camión Goliat. ¿Se acuerdan del camión Goliatu, no? Puta, yo estaba feliz, weón, con el camión Goliatu, weón. Al otro día la weón apareció quemada en el patio. ¿Cómo olvidarte, Muco, weón? Ahí tuve mi primera polola. Me acuerdo que esa polola, weón, después de cada orgasmo se fumaba un cigarrito. Me salvó la vida esa mala... Bueno, yo empecé a hacer reír a muy temprana edad, de hecho ya hacía reír a los otros espermatozoides. Y decidí convertirme en comediante solamente para poder ver sonreír a mi padre. Después me di cuenta que tendría que haber sido médico porque lo que él tiene es una parálisis facial de la puta. Me impide gesticular. Mi papá, weón, hace poco aprendió a usar WhatsApp. Y está todo el día, todo el día me manda fotos de mina en pelota, weón. Él es perito forense. Pero siempre me gustó el humor, siempre fui muy inquieto. Siempre... Siempre me gustó el humor, siempre fui muy inquieto. Mi mamá siempre recuerda las patadas que yo le daba en su vientre. Sobre todo cuando estaba embarazada mi hermana. Y bueno, decidí dedicarme a la comedia. A la comedia y a la magia. Y bueno, vivir en este país del arte es súper difícil, weón. Yo he logrado vivir estos últimos cinco años de la magia y el humor. Mi mujer y mi hija no lo lograron, murieron de hambre el 2010. No, mentira. Bueno, mi hija ya crece bastante bien. Ya tiene cinco años. Ayer perdió su primer dientecito. Ya me disculpé con ella, no tomo más. No, pero... Mi hija es muy traviesa, weón, es muy inquieta. A la noche mi mujer estaba a punto de tener un orgasmo, weón, y entró mi hija a la habitación. Fue un momento muy incómodo para mí y mis amigos. Pero... Fue una buena oportunidad para enseñarles lo que es el trabajo en equipo. Veo que muchas señoras, no, en realidad, algunas señoras, muy poquitas, no se rieron con ese chiste. Quizás lo encontraron muy fuerte. Señoras, no hay que ser tan graves. La gravedad hace muy mal, si no me creen, mírense las tetas. No. No, no, no. No, veo mujeres muy guapas, hay señoras muy guapas. Ahí hay una señora muy guapa, felicidades, digna de un piropo. ¿Quién fuera Moreira va a pedirle una raspadita? No. Bueno, la verdad es que escribí un libreto muy largo. Muy largo, pero por cosas de tiempo no voy a poder decirlo entero. Como dijo la esposa de Fabricio en la luna de miel, gran parte quedó afuera. Bueno, hace poco me enteré que cuando Fabricio yacula, su espermatozoide acumula en kilómetros lampadas, weón. Ya, es una cosa que no se puede creer. Cuando un día Fabricio despertó en la mañana y tenía una bandera de la NASA en la punta de... No, ya son cosas increíbles. Pero bueno, weón, hay mucha gente acá. Parece un servipagra a dos de la tarde esta weón, impresionante. Pero hace tiempo atrás aprendí una técnica para hablar en público, que es imaginarse a todo el público desnudo. Esa técnica me la enseñó mi profesor de catequesis. Ya, pero para qué nos espantamos tanto con ese chiste, weón. Si todos sabemos lo que está pasando en la iglesia. Encima todos los weones libres, weón. Su castigo es rezar, weón, en una pieza durante 8 años. Bueno, hace poco pillaron a Caradima en una biblioteca, abusando hasta de un pequeño Laruspo, weón. Ya, es una cosa que no... En mi parroquia todos los años jugábamos al amigo secreto. A mí siempre me tocaba el cura. Pero imaginarse a todo el público desnudo da resultado. Y ahora lo estoy viendo a todos desnudos. De hecho, puedo ver a Fernando Villegas por ahí. Ah, no, es una hippie que está entre el público. Perdón, 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 perdón. No pasa nada. Bueno, la verdad es que me dio mucho gusto ver actuar a los tres. Pero a mí me hubiese gustado mucho más ver actuar a la ley. Sobre todo en el caso Penta, colusión de las farmacias, caso Cascadas, caso Johnson. Pero sobre todo en el caso del Palomo. Yo sé que esa, weón, no es judicial, pero puta que fue feo, weón. ¿Cómo te hacen eso, Palomo? Tu hermano no se puede ir con tu mujer, weón. Hace poco pillaron a Paloma Leaga en una pizzería comiéndose dos familiares, weón. Impresionante. Cuando el Palomo jugaba a Mario Bros, weón, a la princesa se la comía a Luigi, weón. No. Siempre quise estar en Olmue. Mi familia muy contenta por esta invitación. Toda mi familia contenta. Mi abuela diabética saltaba en una pata. La amputaron la otra. Y cuando me invitaron a este festival, puta, lo primero que pensé fue que iba a ser más difícil que jugar Scrawl con el Zafrada, weón. Pero al final, al final decidí venir. En realidad estaba indeciso. No sabía si venir o no. Y soy muy indeciso porque mi papá era indeciso. No se decidía nunca, weón. Me acuerdo una vez que le pedí a un hermanito o un cachorrito y el weón como que se lo puso al perro. Mira, weón. Y me parezco. Y me parezco a mi padre en muchos ámbitos. Yo soy muy desordenado. Mi viejo también. Un tipo desordenadísimo, weón. Puta. No respetaba ninguna regla. Somos 24 hermanos. Pues soy desordenado, weón. Soy muy desordenado. De hecho, hace poco estaba con mis amigos carreteando muy piola en mi casa, weón. Llegó mi mujer y nos hizo el tremendo show. Fue el mejor baile del caño que hemos visto en nuestras vidas. Pero como les contaba, no sabía si venir a este festival o no. Pero al final me decidí porque me gustan los riesgos. Me gusta esa sensación, weón, de adrenalina. Me considero un weón extremo, weón. A mí Johnny Herrera me dice te llevo y yo me subo, weón. En serio, me gustan, me gustan las cosas extremas. Pero, extremas, extremas, pues, weón. Una vez me tiré en Benji desde el ego de Lucho Jara. Una weón, pero, eterna. Y hay gente que no entiende, weón. A los que nos gusta el riesgo, weón. Que te gusta el riesgo, weón, es ir a quien quieres ser millonario, weón. Y en el comodín telefónico, llamar Arturo Longton. Esa, weón, es que te gusta el riesgo. Muchos familiares, weón, me decían que no hiciera chistes de doble sentido. Una amiga de mi mamá, por ejemplo, que es Opus Dei. Típica señora conservadora, de esas que llaman para reclamar el Consejo Nacional de Televisión. Me dijo que no hiciera chistes sobre el pene. Le espanta la palabra pene y la vieja ha tenido como nueve hijos, weón. ¿Por qué? Seguramente se lo cargan en una rifa, weón. Nueve hijos, weón. ¿Cómo tendrá el pico, pesapobro y cigüeña? Yo creo, weón, que en este país uno se puede reír de todo. No nos pueden estar coartando, weón, en los escenarios. En este país la libertad de expresión, weón, tiene que salir a flote. ¿Podemos decir lo que queramos decir? ¿Sí? Sí, es el contrato, sí. Ok, bien. ¿Y un borrastito entrando a la iglesia? No. No, yo tengo que decir las cosas, weón, porque, para algo trabajé todo este tiempo para preparar esta rutina. Apenas podía dormir de los nervios que tenía. Y cuando lograba dormir, weón, tenía puras pesadillas. Pero pesadillas terribles, weón. La última pesadilla fue que iba en mi auto con mi hija al lado. De repente perdía el control del auto. Chocaba contra un poste. Mi hija salía volando por el parabrisas, weón. Estrellaba contra el pavimento, weón. Fue terrible, fue una pesadilla. Yo sé que ustedes piensan que exagero, que es solo un sueño. Pero si ustedes vieran lo caro que es mi auto, weón, entenderían mi angustia. Ah, weón. Me dio calor, weón. Permiso. Bueno, como pueden ver, me gustan los tatuajes. Hace poco me tatué la cara de mi hijo recién nacido. Pero quedó horrible, weón. Tuve que eliminarlo y hacer otro. Nacen siete meses. Mi mujer, cuando éramos más jóvenes, weón, se tatuó mi cara en su seno izquierdo. Para que yo pudiera estar más cerca de su corazón. Qué tierno, weón. Yo hasta ahora con el tiempo ya voy más cerca del ombligo, weón. Pero... Entre el ombligo y la cesárea, weón. Ahí estoy. Algunos se tatúan sus logros. Algunos se tatúan, qué sé yo, diseños de su agrado. Otros se tatúan el nombre de los hijos. Otros se tatúan las cagadas, que a veces es lo mismo. De esto me enteré que Piñera se quería tatuar el mapa de Chile en el brazo, pero le alcanzó hasta copiapónoma. Se tatuó a Nepala, al final. Weón, Pinilla. Pinilla se tatuó el palo del Mundial de Brasil. Oh, weón, ese palo, ese travesaño, weón. Las pelotas. Era gol esa, weón. Era gol. Weón, fue terrible, weón. Terrible. Estuvimos así de ganarle a los pentacampeones. Uy, dije Penta. Weón, a los de la UDI se les hizo agua a la billetera, ¿o no? ¿Ah? Están por ahí los del partido de la UDI o no? Ah, están todos escondidos los weón ahora. Bueno, que hay alguna autoridad que son de la UDI. Alcaldesa, ¿qué opinan del partido? Chile, Brasil, me refiero. Ah, no se complique. A propósito de fútbol, se viene la Copa América, cabro. Bueno, hay que estar ahí apoyando. Por lo menos ya sabemos que la derecha está con la camiseta puesta por la selección. La selección, el copago y el lucro. Pero bueno, da igual. Pinilla, weón, se tatuó el palo del Mundial de Brasil. Que eso, en estricto rigor, fue una cagada. Porque esa weón debería haber sido gol. ¿Vos se imaginan si todos nos tatuáramos las cagadas que nos mandamos? A Ricardo Lago, weón, tendría un ferrocarril y un bus del Transantiago en cada brazo, weón. No, weón, si fuera por tatuarse las cagadas, weón, en cada brazo, los de la UNEMI tendrían que reencarnarse en un pulpo, weón. ¿Por qué no? Si nos tatuáramos las cagadas, weón Moreira estaría como el weón de Memento. Como una cebera. A propósito de animales, estuve leyendo sobre... sobre animales peligrosos. Y leí que uno de los animales más peligrosos del mundo es el oso. En particular la osa, que es más agresiva y sale a cazar y todo. Las osas son las que más ataques tienen a los humanos, weón. Es terrible la osa bardo, la osa grizzly, weón. ¿Saben ustedes cuál es la osa que más daño le ha hecho a la gente, weón? La polar, la osa polar. Pero bueno, actualmente vivo en Santiago. Y Santiago es una ciudad terrible, weón, para vivir. Terrible, ¿sabes? Pasar de Temuco a Santiago, weón, es complicado. Es una ciudad burocrática, weón. Está lleno siempre. Para todo hay que hacer fila, weón. Incluso cuando uno tiene una emergencia, weón, ya hay un problema. Porque uno llama, weón, a carabineros, por ejemplo, weón. Y te contesta una grabadora. Bienvenido, carabineros de Chile. Si lo están asaltando, apriete uno. Si entraron a robar su casa, apriete dos. Si lo están violando, apriete el asterisco. Y así, y así sucesivamente. Y es... Y es complicado, weón, llegar a la capital siendo de provincia. Porque el santillino tiene esa hueá media discriminadora que... No, que todos los... ¿Dónde eres? De Temuco. Ah, el huaso. Para el santillino hay tres clases de personas, weón. El huaso, el indio y el de viña. Esas son las tres personas que existen. Y a propósito de Ciudades, bueno, veo muchos carteles, weón. Puedes levantarlos con confianza, weón. Porque me gustaría leer algunos. ¿Sí? Me gustaría leer algunos carteles. Mira, por ahí, por ahí hay un cartel, hay un fan de los tres. Que dice, grande Titae, yo también toco el bajo. El cura O'Reilly que nos vino a visitar. Oiga, cura, ¿y usted no debería estar preso? Ah, verdad que usted bautizó al juez. ¿Ves? Así funciona esta hueá para ahí. Tenemos otro cartel por ahí, acá. Grande Edo Corae. Zafrada, gracias por tu cartel. Mira, por ahí, ahí tenemos otro cartel. ¿Quién es? Ah, Sebastián Piñera nos está mostrando su cartel también. Sebastián, gracias por venir. ¿Qué? Levántalo un poquito más. Eso es. ¿Qué dice? Estamos bien en el refugio. Los cortalapos, weón. ¿Hasta cuándo con lo mismo, weón? No, qué terrible. Bueno, les comento que yo tuve que utilizar mi baño portátil, weón, para estar acá en este festival. Porque andaba con una cagadera terrible. De hecho, tuve que usar mi propia ducha. Impresionante esto. Así que, les voy a mostrar un poquitito cómo funciona esto, ¿eh? Vamos a dejar esto por acá. Por ahí. Ahí está. Yo lo sé, tal a madrugándola. No está lista, weón. Pero no pasa nada. Tranquila. Por lo menos traje tus zapatos. ¿Sí? Lo puedes poner ahí tranquilamente ¿Me puedes ayudar en la rutina igual? Aplausos más fuertes, por favor Nos escucharon esos aplausos para ella Ahí está bien, perfecto Muchas gracias, señor, porque En realidad ella no queda muy bien así Así que vamos a hacer un poco de magia Pueden soplar todos, si quieren hacemos así nada más Soplen con confianza, tranquilo Y ahí estamos, ¿bien? ¡Uh! ¡Buenísimo! Acá como que todo va Está guapa, ¿no? Mira ahí la gente ya se empieza a manifestar Los que vinieron en pareja Empiezan a mirar así como Así como aprovechando el respiro, güey Así como Claro, está bien, ¿no? Ahora hay que tener cuidado con los piropos Porque los hombres de repente se pasan A la mujer ya le están molestando los piropos Y es verdad, güey, la otra vez por la calle Pasó una mujer y un tipo le dijo ¡Uy! ¿Quién fuera Javiera Carrera para tocarte la resbalosa? No, no podés decir eso, güey No podés Hay otro tipo de piropos que son más elegantes, güey Como, no sé ¿Quién fuera crédito con aval del Estado para acompañarte toda la vida? Eso es verdad, es más Todos los endogados aplaudamos ¿Quién fuera educación pública para dejarte tonta? Y así Muchos piropos que Uno puede Pero, ¿está bien o no? ¡Sí! Quiero que le demos un fuerte aplauso a Alberto Como está ahí, guacho, ¿todo bien? ¿Bien, güeyón? Grande, güeyón Alberto Este güeyón nos va a estar ayudando en la rutina Un transexual, ¿qué tiene? Un aporte a la diversidad de este país Ponle huevo, güeyón, vamos Ponle huevo Me gustaría hacer una pequeña magia con ustedes Bueno, yo soy mago hace mucho tiempo Desde pequeño Nadie en mi familia hacía magia Mi padre hacía como juegos de manos conmigo Mi mamá nunca lo denunció Entonces Antes de partir con el siguiente efecto de magia Me gustaría decirle a los papás que están viendo esto Que si tienen hijos en sus casas Lo lamento, yo también tengo uno y sé lo que se siente Bien Esto es muy simple Así funciona Dos cuerdas Dos cuerdas Vamos a intentar hacer una magia con esto Mira Una mierda No No le gustó Probablemente no se vio muy bien Desde Esta silla Si me ayudan con esta Oh, conche Oh, conche sumada Saca esta, güeyón Después de esto Después de esto El examen de próstata Me lo puede hacer hasta julco, güeyón Porque Oye, qué Miren esta Zabaleta con nosotros ¿Cómo estás, Jorge? No enfoquen a Zabaleta Porque la gente va a creer Que no fuimos comerciales Qué manera de vender, Zabaleta Qué manera de vender, güeyón Te veo más que a mi hija, güeyón De hecho, la casa de Zabaleta Está en nombre de la mujer, güeyón Porque si no, también la vende este, güeyón Es terrible No, gracias por estar acá Bueno, viviendo en Santiago Me di cuenta que Chile es un país sumido a los miedos Estamos cagados de miedo A los poderosos A los poderes fácticos A los poderes económicos Les conviene, güeyón Tener a su gente cagados de miedo De una forma de control Bueno, y le tenemos miedo a todo, güeyón Miedo a quedar cesante Miedo a que te caiga la multitienda Miedo a jubilar Miedo a jubilar, pues, güeyón En este país te da miedo a jubilar Toda la vida cotizando, güeyón Para que después de los 80 años Te lleguen como 150 lucas Todas cagonas, güeyón Y la caja de compensación Te llegue de paseo Al tabillito, güeyón ¿Qué es eso? Al tabillito, güeyón Acá en Chile Los únicos viejos que jubilan felices Son los expresidentes, güeyón Es terrible Las FP, güeyón Son como las teleserias turcas, güeyón No pierden nunca, güeyón Cero respeto Con la tercera edad En este país Yo veía a mi abuelo, güeyón Y me da una pena Verlo en la inopia misma, güeyón No iban aplausos ahí Pero no importa Me siento un poco de agua Alguien Yo veía a mi abuelo Y me da una pena Verlo en la inopia misma, güeyón De verdad Un tipo, güeyón Noble, trabajador Güeyón Un tipo a la antigua Un hombre recto, güeyón Mi abuelo Un hombre de una sola palabra Porque después de la trombosis Olvidó a todas las demás No, en realidad Solo decía una Mátenme Y claro, si con la jubilación Que tenía, güeyón Era terrible Pero no me gusta hablar así De mi abuelo Porque él era de esas personas Nobles, güeyón De esas personas Que con la mirada Te decían todo Un pestañeo era así Dos pestañeos Era no No, la verdad Es que hace Unos meses atrás Cumplimos el deseo De mi abuelo De ser cremado Quizás debimos haber esperado Que muriera Pero Le tenemos miedo A nuestra clase política, güeyón No sabemos Si estos güeyones Van a ir a trabajar o no Si se van a subir el sueldo Por vigésima vez en el año Puta, si van a cumplir Si van a andar Guayando en una moto de nieve Preocupados, güeyón Si va a trabajar o no Al congreso con corbata ¿Qué importa la corbata, güeyón Si ni siquiera se les ve, güeyón Como varios de ellos Están con la mierda hasta el cuello Mis amigos me decían, güeyón Que hiciera chistes con los políticos Que le tiraran un palo A la nueva mayoría, güeyón Y pensé en tirarle un palo Y dije, ah, lo van a encontrar Muy poco, güeyón Se demoran tanto en legislar Las cosas importantes, güeyón Vamos a legislar el pacto de unión civil No, güeyón En el verano mejor, güeyón Ahora estamos un poco cansados, güeyón El voto en el extranjero No, güeyón Mejor hagamos el otro año, güeyón No legislemos ahora Vamos a legislar sobre el aumento De la dieta parlamentaria Acá, güeyón Acá Sí Para eso, güeyón Son capaces de hacer un grupo En WhatsApp, güeyón Y votar por ahí ¿Cuántos han demorado En cambiar la constitución, güeyón? Yo llevaría la constitución Al hospital de Talca, güeyón Y al tiro te la cambias por otra, güeyón Al menos que tampoco funciona Gracias Igual la culpa la tenemos nosotros, güeyón Nosotros somos los que votamos ¿A quién me va a mostrar la culpa, güeyón? ¿A Fatma Gul? No me voy a ir, pues, güeyón Sí Le tenemos miedo a todo, güeyón Miedo a las deudas Al alza de los pasajes Miedo a viajar en bus, güeyón Las empresas se la pasan tocando, güeyón Las empresas de buses No se puede estar tranquila Hace poco mandamos a mi abuela En un semicama, güeyón Llegó en un semicoma de la vieja Yo afortunadamente al mué Me vine en auto, güeyón Porque si me vengo en bus Le estoy haciendo el show Desde una tabla huija, güeyón Mi prima, güeyón Hace poco me dijo Que se casaba con un bombero Que conoció en un viaje en bus Me dijo, oh, ¿se sentó a tu lado? No, me sacó del pelo fierro Tenemos miedo a viajar en metro, güeyón Los que estamos en Santiago, güeyón Tenemos miedo a viajar en el metro Y todo lleno, güeyón Que falla, que falla, güeyón Las noticias, güeyón El año pasado todos tenían miedo Que llegara el ébola Hoy que va a llegar el ébola a Chile, güeyón Que va a llegar el ébola a Chile No llegó ni la alegría, güeyón Va a llegar el ébola El miedo a la justicia, güeyón En este país le tenemos miedo a la justicia Tenemos esa sensación terrible, güeyón De que la justicia funciona para algunos Y para otros no Intenten ustedes, güeyón Atropellar a alguien en estado de oriado Y darse la fuga, güeyón A ver cómo les va Se secan en la cárcel, güeyón Sobre todo si te llamas Martín Catrile o algo Te secan en la cárcel, güeyón Todos sabemos, güeyón Que el juicio de Martín Larraín Fue tan irregular Que en la reconstitución de escena Lo atropellaban a él, pues, güeyón ¿Cómo tan? Hay una justicia A la cual tememos Hay una justicia histórica, güeyón Que no Por ejemplo, en el 2013 Nos enteramos que los principales criminales De la dictadura Estaban en el penal Cordillera Ahora están en Punta Peuco Pero antes estaban en el penal Cordillera, güeyón Una cárcel cinco estrellas, güeyón Puta Jacuzzi, güeyón Podían hacer asado, güeyón Quinto De hecho, para el festival de Viña Cat Stevens pidió que le dieran La pieza del mamo, güeyón Porque Unas comodidades, güeyón Piscina Jacuzzi Todavía pueden hacer asado Los güeyón Se imaginan un asado, güeyón Con el mamo Contrera Oye, mamo, hay que hacer pebre ¿A quién, güeyón? O Imagínense el mamo Contrera Y sus amigos comulgando El cuerpo de Cristo No, güeyón Yo no tengo idea Yo era suboficial en ese tiempo No me hagas Yo seguía órdenes No participé En ese operativo Saludos al mamo Que nos debe estar viendo Por Netflix, güeyón Con las comodidades que tienen, güeyón Pero el miedo El miedo más grande Que tenemos en este país Es el miedo a la verdad Este país le tiene miedo A la verdad, güeyón Hace poco una ministra, güeyón Dijo la verdad Que las clínicas cuicas Hacían abortos, güeyón Y Cagando para afuera Es verdad, güeyón Es verdad ¿Para qué se nos hacemos los giles, güeyón? Es verdad Tengo una amiga bien cuica Que ya se ha hecho Tres operaciones de apendicitis, güeyón La última bien complicada Porque el apéndice Ya se estaba pareciendo al papá La verdad es muy importante, güeyón Para la última Navidad Mi hija nos preguntó Si existía el viejito pascuero Mi mujer me dijo Dile la verdad Y yo le dije Eres adoptada Y Quizás no era la verdad Pero Pero sería genial Que en este país Todo se moviera con la verdad Si ya sabemos Que nos están cagando, güeyón ¿Por qué no nos dicen la verdad? No más, güeyón Si ya sabemos Que están coludidos ¿Por qué no nos dicen la verdad? Con la verdad, güeyón Por ejemplo Sería llegar a una farmacia Y decir Hola, ¿qué tal? ¿Tiene paracetamol? Sí, claro Mira Este de 45 mil pesos Que está aquí Oiga, pero no tiene Algún bioequivalente Por ahí Sí, pero están escondidas Las güeyas ahí atrás Una parte de mi jefe Me dice Que tengo que vender Los caros, güeyón ¿Ah? Entonces voy a ir a cotizar A la farmacia del frente mejor Pero ¿Para qué va a ir a cotizar A la farmacia del frente Si estamos todos coludidos Es el mismo negocio? Mira si quiere La averigüe yo Se ahorra tiempo Mira ¡Juan! ¡Juan! ¿A cuánto tenía el paracetamol económico? Bueno, tengo 5 lucas Dios, si es la misma güeya Si estamos todos coludidos Así debería ser, güeyón Llegar a un ISAPRE Debería ser lo mismo Llegar a un ISAPRE, güeyón Y Está teniendo el mismo, güeyón De la farmacia Oiga, pero usted Usted no me atendió En la farmacia Sí, pero es que acá Es todo el mismo negocio Clínica, ISAPRE, güeyón Que era un plan de salud Pero claro, mire Por 250 lucas Usted tiene derecho A un examen físico completo Una NACIN Y un parche de león Pero cómo me va a dar eso, señor Si yo tengo familia Ah, con carga familiar La güeya Entonces serían 500 lucas Ah, no Pero aquí la güeya Viene con una charla De Andrés Velasco, güey Bueno, ese es el No sabe qué mejor Voy a ir a cotizar A la otra ISAPRE Del frente Pero para qué Voy a ir a cotizar A la otra ISAPRE Si estamos todos coludidos Si es la misma güeya Si quiere la averigüe yo Bueno, así se ahorra el tiempo ¡Juan! ¡Juan! ¿A cuánto tenés el plan Adulto Joven Con carga familiar? ¿Qué ni estás lucas? Dios, si es la misma güeya Si estamos todos coludidos Ya firme acá, señor Y agradezca que no es mujer Si no lo cagamos Con la preexistencia Bueno, llegar Llegar a una AFP También sería, güeya Ideal Con la verdad Hola, ¿qué tal? Quiero cotizar en esta AFP Pero claro Mi nombre es Juan Yo lo voy a atender hoy día Hola, Juan Me gustaría cotizar acá Pero no sé muy bien Cómo funcione Mira, esto es re fácil Lo vamos a cagar de entradita Todos los meses Y durante toda su vida laboral Nosotros vamos a Quitarle el 10% Y cuando usted ya Tenga como 80 años Le vamos a devolver el 5% Oiga, pero ¿Cómo va a ser así el sistema? No, pero si va a ser así el sistema Nosotros lo hacemos crecer Crecer, crecer Su platita Lo hacemos crecer Crecer Y al final Le damos esto O sea, ese sería Como mi sueldo de jubilado O sea, tanto como Sueldo, sueldo No le llamemos a la weá Quizás como una mesada Puede ser ¿Ah? Le va a alcanzar Para andar en micro Por lo menos No, en realidad No le va a alcanzar Pero Hace bien caminar a ciudad Eso Yo no entiendo bien el sistema Creo que me están cagando No, miren Se lo voy a explicar mejor Es como si usted llevara a su mujer Al cirujano plástico El cirujano plástico Usted le paga al cirujano plástico El cirujano plástico Le pone pechuguita Le saca cinturita Le pone botito Y se lo termina culiando él Bueno, así funciona Uy, hijo culiando Si es verdad, weón Pueden creer, weón Que el sistema de FP Que tiene Chile Lo tienen ocho países, weón Más a nivel mundial Países como Malawi Kosovo Nigeria Potencia a nivel mundial, weón No escucháis a esos países Ni jugando a las naciones, weón Si es terrible Y yo creo que tenemos miedo Porque no estamos informados Y claro, weón Si ni siquiera las noticias Informan lo que tienen que informar Puta, vemos un rato las noticias Y tenemos a esos pandas Andando en skate, weón Tenemos a la vieja Juanita Y su drama de los bigotes Que le crecen cada dos días Y está la vieja llorando Ahí, weón Las noticias no informan En este país No informan En Mega, por ejemplo Lo máximo que uno puede ¿Usted ¿Alguien supo la huelga Profesora de aquí, weón? No salió en ningún canal, weón En ninguno En Mega Lo máximo que uno podía escuchar Era como Los profesores están en huelga Pero antes vamos Con la nota de Alipio Vera Desde Metrenco Con la pantruca más grande de Chile Y ahí, weón Tenemos que llamar Media hora, weón De la pantruca más grande de Chile Después se van Donde la señora Rosita Que está haciendo un telar, weón Hace como 20 años, weón En televisión Lo máximo que uno puede escuchar Como noticias Es Los profesores están en huelga Pero antes Vamos con el asalto A la botillería Donde tres delincuentes Robaron toda la recaudación Y violaron un perro Vamos con las imágenes del perro En TVN, weón Lo máximo En TVN lo máximo Que uno puede escuchar, weón Es como Los profesores Están en huelga Pero antes Debo informarles Que la base de datos De su antivirus Ha sido actualizada Bueno, yo cuando Hay un miedo también A verse mal Yo cuando empecé A hacer comedia Desde muy chico Siempre veía A los humoristas Que se burlaban De sus sueiras gordas Y siempre quise hacer Lo mismo, weón Siempre De hecho Yo elegí a mi mujer, weón Solamente porque su mamá Era gorda Porque era precisa, weón Para mi carrera de comediante Y era gorda Pero gorda, weón Así, pero gorda sumida Así como esas que llegan Y dicen Hola, soy gorda Pero gorda, weón En su árbol genealógico Rompió la rama, pues, weón Ya es una cosa Una vez se fue a Valdivia De vacaciones Se bañó en el calle calle Y la luna se tuvo que salir, weón Era una cosa, pero El año pasado El fiscal Peña Le encontró Uno ocupa Debajo una teta No, weón Si era una cosa Ya No, la verdad Es que Yo estoy haciendo Con estos chistes Un homenaje A mi suegra Porque ella falleció La semana pasada Yo le dije Que se cuidara Pero la vieja Era golosa Bueno, hasta los anticonceptivos Se los tomaba Con merken, weón Si era una cosa Pero Pero al final Pude Ya al final de sus vidas Pude ver La belleza interior De mi suegra Una de las mejores autopsias Que he visto en mi vida Bien ¿Qué tenemos miedo A la educación pública En este país? Miedo a la educación pública Sí, weón Miedo a quedar endeudado Hay colegios, weón Que funcionan mal Que son vulnerables, weón Ni siquiera hay educación sexual En los colegios No hay A mi prima La echaron Del colegio Por quedar embarazada De un niño De segundo medio Mi prima Era la directora Del colegio Pero Mi profesor de religión Como que nos intentaba Enseñar Cosas de materia sexual Era como más No sé Estaba más con nosotros Incluso nos enseñó A poner los preservativos Aunque siempre pensé Que eso de usar la boca Estuvo de más Bueno, como les contaba Mi mamá Es profesora Y además profesora Yo sé que ustedes Pensarán que por eso Yo nací en una cuna de oro Pero no Yo estuve en un colegio Súper vulnerable Humilde, weón Un colegio humilde, weón De hecho Pepe Mujica Hacía la cebo en el colegio Imagínense la weá Un colegio muy humilde, weón El colegio tenía Cuatro sostenedores Porque si no se caía la weá Si era una cosa Y más encima Era flight el colegio, weón Era un colegio flight Y bueno, pero me tocó Estudiar ahí, weón El casino, weón Ni les explico Lo flight que era, weón Una vez me sirvieron Una sopa de letras Tan flight Que todas las letras Venían con tilde, weón Terrible Un casino ordinario, weón Una vez me sirvieron la sopa Y estaba Memo Bunke cantando ahí, weón La mosca No estaba una mosca Estaba el mismísimo Memo Bunke cantando, weón Y era un colegio vulnerable, weón Yo tenía compañeros también, weón Así en esa situación A mis compañeras, weón Les preguntaban Quién era el padre de la patria No tenía ni idea Quién era el padre de sus guaguas, weón Y iban a saber lo otro Me acuerdo una vez Bueno, los profesores también Con toda esa presión, weón De tener 50 alumnos, weón Dentro de una sala también Tampoco te tratas muy bien, weón Me acuerdo una vez Un compañero mío Que levantó la mano y dijo Oiga, profe ¿Hay aviones que han rompido La velocidad del sonido? Eh, roto Eso, que han roto No, roto tú Cuma de mierda Habla bien Y nosotros tampoco Los tratábamos muy bien La verdad, weón Porque siempre están Están esos profesores Que uno no respeta mucho Como los de artes plásticas Los de religión Bueno, a la profesora De artes plásticas Le teníamos tan poco respeto Que el semestre que no hizo clase La embarazamos como dos veces, weón Es una cosa Y siempre está el profe de educación física, weón Que es un viejo incapaz, weón De hacer alguna de las weas Que te pide No sé, dice Profesor o diputado, weón Pero está ahí Y yo tenía compañeros peligrosos, weón Compañeros muy peligrosos Así Yo era compañero del carie completo Del chico de las cumbias Del choclo velano Pero weón es malo, weón Tenía dos compañeros que eran hermanos El Byron y el Bryatan Lo peor de todo Es que tenían un perro Que se llamaba Juan Pablo Mira quien entiende a esa wea Nadie Me acuerdo una vez que estábamos cantando en la sala ¿Quién le robó el sombrero al profesor? Es el Jason Oye, ¿qué guay te pasa, loco? Si yo no fui Oye, Jason, tranquilo Si yo sigo una canción No más ¿Qué andáis hablando puras falacias? Los que culiados Ese sombrero yo no lo tengo Oye, Jason, tranquilo ¿Qué tranquilo? ¿Calmao? ¿Qué calmado? Oye, ¿por qué formuláis en pregunta Todo lo que yo digo? ¿Qué formuláis en pregunta Todo lo que vos decís? Al final el Jason Andaba hablando puras weas, weón Lo amarramos en un poste Con papel a luz, weón Y lo empezamos a grabar Con los celulares Luego me llamamos Lo escupimos ¿Se han dado cuenta De las detenciones ciudadanas, weón Lo salvaje que se pone la gente, weón Es terrible, weón Me robaste la billetera, mierda ¿Qué te había imaginado? Weón, no justifico Las detenciones ciudadanas Pero igual es rico De repente ver que Alguien haga algo Contra esos delincuentes, weón Que quedan impunes Pero siempre son los ladrones Débiles Los que están en ese círculo En la pobreza, weón ¿Por qué no hacemos lo mismo, weón Con todos los weones Con todos los que nos roban Con todos los ladrones Se nos hace así, weón ¿Por qué? ¿Por qué no hacemos eso Con todos, weón? Así que me subiste El plan del ISAPRE, mierda ¿Ah? Me subiste el plan del ISAPRE, weón Tranquilo, tío Si fue proporcional al IPC Así que me estáis cobrando 300 pesos por giro, weón ¿Para tomarlo? ¿Qué mierda te había imaginado, weón? Tranquilo, tío Si la ley de banco lo permite Así que andáis haciendo Repactaciones unilaterales, weón Andáis haciendo repactaciones unilaterales, weón Ya, tío, tranquilo Si fue un CAE del 48% sin interés Infórmese por el límite de garantía Estatal de los depósitos Tenemos miedo Con respecto al pudor En realidad no tanto ahora Antes el dinero era más pudoroso Mi papá me contaba Como que antes Llegar a una farmacia Y pedir un preservativo, weón Era como Ah, un preservativo Que, ah, no sé Como que se pedía calladito Tenía más vergüenza Ahora no, weón Ahora proliferaron Los sex shop, weón En la ciudad Ya uno no tiene miedo De ir a comprar Una muñeca inflable, weón Un vibrador Y vibradores, weón Hay de todos los tamaños, weón Y modelos Y todas las capacidades Había ahí por haber Tenía una polola, weón Que sea un vibrador tan fuerte, weón Que cuando lo usaba, weón Aparecía Marcelo Lago En la pieza Con un gráfico Antes daba vergüenza Comprar preservativos Incluso había hombres Que lo hacían, weón Como Iron Man Hacía fierro pelado Y... Y ahora hay preservativos De todos los colores, weón Sabores, weón Hay de todos los sabores Habido y por haber, weón Mandé a mi mujer A comprar preservativos, weón Y cuando llegó No sabía si venía De la farmacia O del bravísimo, weón Porque... Venta, weón Frutos del bosque No es moscada, weón Pero hay algo Que el chileno Aún teme El momento de las nalgadas ¿Cómo sabemos Cuando puede pegar Una nalgada? Que es un momento incómodo Porque uno está ahí Y no sabe cómo ¿Cómo así? ¿Ah? Puta, le pego Me pega de vuelta Hasta, weón Entonces uno empieza Así como a poquitito, weón Como que empieza A mover los dedos Así, tú Como que te arreglayas El pelo, weón Dejás caer la mano Así, tú Ya, después de agarrar Confianza Terminabas ya Haciendo un Mayúmana Con la mina Tenemos miedo A no rendir en la cama A veces Pasa, bueno A no encontrar el punto G Yo a una polola Al final Después de mucho tiempo Le encontré el punto G Lo tenía su hermana Hoy, mi señora Tercera fila No Le tenemos miedo En este país También a la salud pública Una salud, weón Que no funciona, weón No sé, weón Mi abuela, por ejemplo Diabética La amputaron la pierna En serio Y de esto Tenía que amputarle La otra, weón Cuando el médico La llamó Le dijo Ya tenemos hora Para amputarle la pierna No, no se preocupe Se me cayó sola La wea Tanto tiempo Pues las listas de espera Son enormes Enormes, weón En el consultorio de Viña Todavía no atienden A San Expedito Pues weón Ya es una Yo en Temuco Pregunté Por la lista de espera En un consultorio Y me dijeron No sé Todavía vamos En una prótesis De un tal Galvarino Mira Hay hospitales Donde el conteo De glóbulos blancos Lo hacen con un abaco Una wea Pero muy precaria Y ya nos enteramos También No sé si ustedes Se acuerdan Pero en el hospital Del tórax Ocurrió Un drama Porque Había que hacer Un trasplante Y no se pudo hacer Porque no habían anestesistas Se perdió El órgano Se perdió Yo me imagino A los paramédicos Llegando a ese hospital Con la nevera Con el órgano Ahí Corriéndose Recepcionista Trajimos El órgano Que falta Para el trasplante Uy Qué lástima No No va a poder Senar ahora Pero cómo No bueno Si esto es urgente No Que andan Todos en colación Pero cómo Eso no puede ser No Y se van a demorar Harto yo creo Porque hoy día Juega Chile Así Por propósito De enfermedades Mi primo esquizofrénico Terminó Con su polola Hace poco Le dijo No eres tú Somos nosotros Tenemos miedo En este país Hacer las cosas bien Hacemos Todo a media En Chile Hacen un puente Le ponen los brazos al revés Modernizan el transporte público Las micros No alcanzan a doblar Las ciclovías Han visto Cómo construyen Las ciclovías Parecen diseñadas Por Fantasilandia Las hueás Porque Está por acá Esquivando todo Cuando lo están haciendo Hay un borrastito Aquí durmiendo Pasa por el lado Un ejemplo Isaac Newton Isaac Newton Físico Y matemático Inglés En el siglo XVII A los 22 años Se fue a los cerros De Inglaterra Y en ese tiempo Descubrió El cálculo Infinitesimal La teoría Corpuscular De la luz Las leyes De la dinámica La ley De gravitación Universal Acá en Chile Te va a ir A los 22 años Al campo Y con mucha cueva Se lo ponía Una prima Yo una vez Yo una vez Me fui al campo Y me aburrí Tanto Que no me pregunten Cómo descubrí Que mi perro Alérgico al látex A veces pienso Que los grandes Pensadores De la humanidad Qué lindo Sáquenme de aquí Sáquenme de aquí A veces pienso Que los grandes De la humanidad Jamás Se hubiesen podido Desarrollar en Chile Stephen Hawking Por ejemplo Stephen Hawking En su país Desarrolló Todo tipo De teorías De agujeros Negros Teoría del tiempo El universo A pesar de su condición De hecho Stephen Hawking Hace poco Declaró Que en su enorme amor Por la ciencia Va a donar su cuerpo Aún no se sabe Si a la Casa Royal O al PC Factory Pero bueno No, no entiendo Ni una weón No escucho Te apoyo weón Completamente Pero déjame Terminar la rutina Stephen Hawking Acá en Chile No se hubiera podido Desarrollar jamás Jamás Con cuevas Hubiera podido Subir al metro Hubiera estado Vendiendo partes Curitas weón Arriba un skate Y más encima Estaría ahí A Emilio Sá Deslangueiándolo Ahí con una cámara Hoy tenemos discapacitado Hoy que parece Que nos está engañando Vamos a desenmascararlo Antes de Terminar esta rutina Me gustaría Enviarle un mensaje A la cámara A las dos cámaras Trabajen weónes Por favor Buenas noches Don weón Muchas gracias Por su respeto Por su cariño Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Bueno Hacer un show Como este Igual Demanda mucho Mucho trabajo Y tener Mucho trabajo Significa que Veo poco a mi señora Que no tengo tiempo Para conversar Con mi hija Para jugar con ella Pero también Hay cosas malas Como Como por ejemplo El dolor de cabeza El dolor de cuello No la verdad Que quisiera agradecer A mi mujer Que todavía está Presente acá Este tiempo Estaba bastante ausente No la he pescado mucho Por ejemplo En la mañana Me mostró Su nuevo corte Yo no la pesqué Después el psiquiatra Dijo que no Lo iba a seguir haciendo Esta navidad La navidad pasada Mi hija Le regalamos una Todavía no comprendo Incluyanme su lucha Incluyanme su lucha Para poder ¿Por qué no me avisaron antes? Bueno Esta navidad Le regalamos A mi hija Una bicicleta Pero para evitar Que la viera Antes de tiempo La escondimos En el entretecho Hasta la noche buena Mi hija nunca volvió A ser la misma Desde que la sacamos Voy a confesarles Que he pasado Muchas noches Sin dormir Con este tema Dolmue Fumando como loco Y bueno Para los fumadores Siempre nos intentan Poner como estas Precauciones En las cajetillas Nos ponen estas fotos Terribles Horrorosas Pero los fumadores Más entusiastas A nosotros Esas cajetillas Nos dan como nostalgia En realidad Porque nos acordamos Como de los tazos Entonces como que Intercambiamos las hueadas Entre nosotros Así como Oye te cambio Este don Miguel Por tu pata gangrenosa No, estáis más hueón Don Miguel vale dos Patas gangrenosas Y vamos como cambiando Bueno que La verdad es que Yo no soy mucho De contar chistes Como de desarrollo Chistes largos Pero me quiero dar un lujo Y esta noche Quiero contar uno Y bueno Es como un lujito Que me voy a dar con ustedes Que ¿Cuántos de acá Han ido a confesarse? Puta muy pocos Muy pocos Bueno la verdad es que Este es un tipo Que va A confesarse De bueno Entusiasta Lo único que quería hacer Era confesarse Entonces llega Bueno al confesionario Antes había una fila tremenda Mucha gente confesándose ahí El tipo llega al confesionario Se arrodilla Y el cura Desde adentro Le dice Ave María Purísima Sin pecado concebido Padre Hijo mío Antes de que empieces A confesar Necesito pedirte un favor ¿Qué pasa padre? Escuta la verdad Que me cago ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo dijo padre? No que me Me estoy cagando En este momento Tuve Algo me cayó mal El vino No sé si la hostia Tenía un transgénico No sé Algo Algo me cayó Mal Y necesito ir al baño El cura que vino A reemplazarme No llegó Entonces necesito ir al baño Necesito que alguien Se quede aquí Confesando a la gente Ah Puta padre Yo no Yo nunca confesaba a nadie No sé cómo hacerlo Bueno es muy fácil Mira acá hay un libro Donde están Todos los pecados Habidos y por haber En el mundo Tu buscas el pecado Y al lado está la penitencia Así es Así funciona Bueno me voy a ayudar o no Ya padre vaya Ya padre vaya Yo la paño Vaya en el confesionario Bueno el cura se va Bueno al baño El tipo se mete al confesionario Muy nervioso Porque nunca había confesado a nadie Bueno realmente estaba nervioso Y pasa la primera Fiel ahí que se arrodilla Él le dice Ave María Purísima Sin pecado concebido padre Cuéntame ¿Cuál es tu pecado Hija mía? Padre lo que pasa es que Uy te estuve Mandando unos mails Pidiendo plata Y me Y me pillaron Poco Ena ¿eres tú? No padre ¿Cómo se le ocurre? Ena ¿Otra vez? Ah sí padre Fui yo Puta a ver vamos No sé ¿Qué sería? Sería como mentir A ver vamos a buscar Mentir 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 Son tres padres nuestros ¿Eso es todo padre? Eso es todo ¿Te lo mando por mail? Eh No Y se va Llega Otra niña ahí se arrodilla El de adentro ya un poquito más tranquilo Porque tenía el libro ahí Le dice Ave María Purísima Sin pecado concebido padre Cuéntame ¿Cuál es tu pecado hija mía? No Lo que pasa es que Engañé a mi esposo Ah Engañaste a tu esposo Infidelidad Ok vamos a buscar acá Infidelidad 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 Son Tres padres nuestros Y una de María ¿Eso es todo padre? Eso es todo Y se va Y al tipo estaba realmente tranquilo El cura todavía no llegaba Pasa Una tercera mujer Y Él desde adentro le dice Ave María Purísima Más tranquilo Sin pecado concebido padre Cuéntame hija mía ¿Cuál es tu pecado? Lo que pasa padre es que Ayer tuve sexo con mi pololo Pero por el ¿Ah? Hasta como le explico padre Por el Por el Por el chiquillo dice usted Exactamente padre Por el chiquillo como usted señala O por el nudo de globo también puede ser El puño de parca La mascada de centella Y tantos otros Pero acá hay solamente Acá hay solamente gente adulta Es un horario bueno En que podemos decir las cosas como son ¿Por qué no? Sexonal ¿Tuvo sexonal con su pololo? Sí padre Tuve sexonal Y yo creo que eso es un pecado Creo que eso está muy mal Ok Sexonal 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 Puta y no salía nada Bueno Y cuando se empezó a poner nervioso Hizo otra búsqueda Camino de tierra 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 Y no salía nada No salía absolutamente El tipo se empezó a poner nervioso No sabía qué hacer Y justo Por detrás del confesionario Pasa el El niño de la iglesia El monaguillo Y el tipo le dice Ey niño Ayúdame Bueno Cuánto da el cura por el sexonal No sé A mí me da una bebida Y un chocman ¿Dónde quedó el agua? Estoy disponible para bautizos Cumpleaños infantiles Paricaré 2015 Pero bueno Les quiero presentar Una de mis rutinas favoritas Una Una de mis rutinas de magia Que me ha acompañado Por mucho tiempo Con la cual recorrí Parte de Chile En mi show Tercer Mundista Así que quiero Compartir Esta rutina de magia Con ustedes Que está Basada En una película ¿Ok? ¿Tienen la película ya? No Es una película de miedo ¿La tienen? No Falta un poquito más de información Quizás Con esta música ¿Sí? ¿Les suena más? Por ahí ¿Sí? El juego del miedo Bueno En una película La 1 era genial Y vamos a hacer ¿Se acuerdan del juego del miedo? ¿No? Varios la vieron acá La luz La luz Perfecto La luz 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No sé cómo mierda funciona esta hueá. Acá, acá, acá. No sé si siempre cagan hueón. Como son como... No sé si está mal. Bueno, da lo mismo hueón. Si disfrutaron este espectáculo, es gracias a este equipo maravilloso de personas, mis amigos. Muchas gracias. Buenas noches. Nos vemos. Extraordinaria la actuación consagratoria totalmente de este joven de 28 años y todo su equipo. Ego Caroy en el Patagual.